Yeah yeah yeah, yeah 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 I need a girl like you, yeah 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 yeah, yeah 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 I need a girl like you Has been this time, oh my... Me contemplo por la orilla del agua desde que yo recuerdo No sabiendo el por qué Nunca la perfecta niña he sido De vuelta al agua he venido Es duro y lo intentaré Una y otra vez cada ruta que hay sendas Siento que me regresarán Al lugar aquel donde anhelo estar y no hay que ir jamás Ese punto que es tan cielo y mar me llamas Y yo que sé Cuál lejos es Si el viento en mi vena de acompañarme ¿Qué sabré? Y si voy ignoro aunque tan lejos voy Yo sé bien que todos se la dicen la cumple Bien sus papeles, el mío es rodar tal vez Puedo liberar, darnos fuerza hoy Y contenta estar, seguir mi actuación Mi voz interior, tanta otra canción ¿Qué sabré? Está mal en mi Una luz en el mar de tu silica Intenta Yo que sé, ya me acabas ¿Será que me dices desayunos a ver a mí? Quiero ver, que hay más allá ¿Será que estar el mundo en el cielo? ¿Será que me dices desayunos a ver a mí? Yo que sé, ya me dices ¿Será que me dices desayunos a ver a mí? ¿Será que estar el mundo en el cielo? ¿Será que estar el mundo en el cielo? Y esa fe la participación de Carlos Mendez Just Dance en la categoría Lillie Crown Mini Team ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!